Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Problemas y ejercicios de análisis matemático. De autores de la antigua Unión Soviética, de Midovich y otros. Integración por sustituciones adecuadas. En el video muestro la forma de resolver los problemas 1195 y 1196. Problema 1195. Hallar la integral siguiente empleando para ella la sustitución más adecuada. Se nos da la integral diferencial de x sobre raíz cuadrada de Euler a la x menos 1. Aquí una sustitución adecuada para resolver esta integral es la siguiente sustitución u. Sea u igual a raíz cuadrada de Euler a la x menos 1. Entonces u al cuadrado es igual a e a la x menos 1. Entonces 2u por la diferencial de u es igual a e a la x por la diferencial de x. Despejamos e a la x aquí y se obtiene que es igual a u al cuadrado más 1. Ahora procedemos a cambiar aquí. Entonces queda 2u por la diferencial de u igual a u al cuadrado más 1 por la diferencial de x. Despejamos la diferencial de x y obtenemos que es igual a 2u por la diferencial de u y esto dividido entre u al cuadrado más 1. Entonces ahora procedemos a hacer las sustituciones respectivas. Para escribir ahora esta integral en la nueva variable 1. De x es igual a 2u por la diferencial de u sobre u al cuadrado más 1. Y esta raíz es igual a 1. Entonces colocamos aquí por 1. Ahora cancelamos este factor u que está presente tanto en el numerador como en el denominador. Y esto va a ser igual. Sacamos esta constante del signo de integración. A 2 por la integral de la diferencial de u sobre u al cuadrado más 1. Esta integral se encuentra en las tablas de integración. Y es igual a arco tangente de u. Y por este 2. Y adicionamos la constante de integración c. Se tiene que u es igual a esta raíz. Entonces esto va a ser igual a 2 arco tangente de la raíz cuadrada de euler a la x menos 1 más la constante de integración c. Y esta es pues la antiderivada general de la función aquí en el integrando. De 1 sobre raíz cuadrada de euler a la x menos 1. Ahora yo como ejercicio voy a mostrar como se calcula esta integral. Para obtener arco tangente de u más c. Se hace la siguiente sustitución trigonométrica. Sea u igual a tangente de teta. Entonces la diferencial de u es igual a la derivada de la tangente que es secante al cuadrado por la diferencial de teta. Y al hacer la sustitución se obtiene que esta integral es igual a secante al cuadrado de teta. De teta sobre tangente al cuadrado de teta más 1. Y de acuerdo con las identidades trigonométricas esto es igual a secante al cuadrado de teta. Cancelamos esta secante al cuadrado con esta secante al cuadrado. Y nos da la integral de 1 de teta. Y eso es igual a teta más c. Y de aquí se tiene que u es igual a tangente de teta. Entonces por lo tanto teta va a ser igual a arco tangente de u. Sustituimos aquí. Y se obtiene arco tangente de u y la i más c. La que teníamos ahí, la constante. Y esta es la antiderivada de 1 sobre u al cuadrado más 1. Problema 1196. Hallar la integral siguiente empleando para ello la sustitución más adecuada. Se nos da la integral del logaritmo natural de 2x sobre logaritmo natural de 4x. Y esto por la diferencial de x sobre x. De acuerdo con las propiedades de los logaritmos. El logaritmo de un producto es igual a la suma del logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de x. Y aquí logaritmo natural de 4 más logaritmo natural de x. Sobre logaritmo natural de 4 más logaritmo natural de x. Y este 4 se puede expresar como 2 al cuadrado. Y de acuerdo con una propiedad de los logaritmos. Este exponente pasa a multiplicar el logaritmo. Quedando 2 logaritmo natural de 2. Entonces cambiamos aquí. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos la diferencial del logaritmo natural de x. Y por acá está el logaritmo natural de x. Entonces de ahí se colige que una sustitución adecuada es la siguiente. Sea u igual a logaritmo natural de x. Entonces la diferencial de u es igual a la diferencial de x sobre x. Así que esta integral con la nueva variable u es igual a logaritmo natural de 2 más u sobre 2 logaritmo natural de 2 más u por la diferencial de u. Efectuemos este cociente. U más logaritmo natural de 2 dividido entre u más 2 logaritmo natural de 2. Dividimos este entre el primer término del divisor y obtenemos 1. 1 por u da u, se le cambia el signo. 1 por 2 logaritmo natural de 2. Y le cambiamos el signo. Reducimos. Esto da 0 y aquí da menos logaritmo natural de 2. Este es el cociente y este es el residuo. Así que esta integral va a quedar el cociente más el residuo, esto es menos, logaritmo natural de 2, sobre el divisor. U más 2 logaritmo natural de 2 por la diferencial de u. Y ahora integremos. La integral de la constante 1 es u. Menos. Aquí. Esta fracción se puede descomponer como logaritmo natural de 2 por 1 sobre este denominador. Y la derivada del denominador es 1. Y entonces 1 sobre esto, al integrarlo con esta diferencial, va a dar logaritmo natural del denominador. Entonces ahí se obtiene que eso es igual a logaritmo natural de 2 por el logaritmo natural del manual absoluto de u más 2 logaritmo natural de 2. Este lo puede volver a expresar como logaritmo natural natural de 4. Y se adiciona a la constante integración c. Y u es igual a logaritmo natural de x. Entonces restituimos a la variable x. Escribamos por acá el resultado. Logaritmo natural de x menos logaritmo natural de 2 por el logaritmo del valor absoluto de... Aquí de acuerdo con las propiedades de los logaritmos, esto es igual al logaritmo natural de 4x. Y más e. Y esta es pues la antiderivada que estábamos buscando. De esta manera concluye la solución de estos dos problemas. Quien esté interesado en recibir clases de matemáticas online sobre este tema, me puede escribir al correo electrónico calculo21 arroba gmail punto com. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Gracias! So 이거 entonces del pinqu corporation. Set points de pantalla. las atrecer correctísimas tienen dar conducto en trozo de acúmedcapié en trozo. Estos $